Bueno, juneros, voy a probar este Tide Rapper que tengo también por aquí. A ver si les gusta más este color, porque madre mía, cero actividad hoy, cero. Tide Rapper Vaquita, vaquita, bueno, 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 ojo, ojo, la pintura mágica. Bueno, Jureles, por lo menos ya he sacado algo, me voy más tranquilo. No voy. No voy. No voy. No voy. No voy. No voy.